Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Bueno, ¿qué les cuento? Resulta que Cardi B terminó este fin de semana dando un gran anuncio y dejando a todos sus fans simplemente sin palabras. ¿Quieres enterarte qué es lo que sucedió? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Selena Gomez, Khloe Kardashian y más celebridades reaccionan a la noticia del embarazo de Cardi B. Bueno, así como lo escuchas, la rapera del Bronx utilizó la plataforma de los premios BET 2021 para revelarle al mundo una feliz noticia. Y vaya que la tenía bien guardadita. Y es que Cardi B sorprendió a todos al compartir que está esperando su segundo hijo al lado de su esposo, el rapero Offset. Y por lo que pudimos ver gracias a su pancita, su embarazo ya va bastante, pero bastante avanzado. Como ustedes recordarán, la pareja ya comparte una pequeña niña de tres añitos de edad. Y bueno, siguiendo lo que al parecer se está convirtiendo en una tradición, ya que esta es la segunda vez que lo hace, Cardi dio a conocer precisamente esta gran noticia en televisión en vivo. Prácticamente al mismo tiempo que la imagen de Cardi embarazada llenaba nuestras pantallas, su plataforma también daba a conocer la feliz noticia a través de una impresionante fotografía de maternidad donde vemos a esta talentosísima mujer mostrar su torso desnudo, dejando más que evidente su pancita de embarazo. Ella tan solo subtituló la imagen con el número dos y etiquetó al papá de su hijo al rapero Offset. Cardi no reveló nada más acerca de esto, ni por ejemplo cuándo nacerá su bebé o cuánto tiempo lleva de embarazo, ni mucho menos el sexo del nene. Pero conociendo a esta talentosa mujer, estamos seguros que lo hará en cualquier momento. Con esto resulta más que lógico entender que la relación entre Cardi B y Offset pues va viento en popa. Y es que para aquellos que no lo recuerden, precisamente el año pasado surgieron informes de que Cardi había decidido interponer una demanda de divorcio en contra de su marido, para ser exactos, por allá de noviembre del 2020. En aquel momento mucho se rumoró sobre una posible infidelidad por parte de Offset, aunque finalmente la pareja reconsideró la situación en octubre para nuevamente estar juntos. En ese momento Cardi dijo, realmente no me gusta mucho hablar acerca de mi relación, pero siento que tengo que hacerlo porque soy una figura pública y la gente quiere saber. Siempre habrá rumores acerca de mi esposo o acerca de mí y siento que en muchas ocasiones la gente quiere inventar rumores porque quieren que yo tenga el corazón roto. Sé que mi relación no es perfecta y sé que hemos tenido mucho drama, pero también existe mucho amor. Hay mucha pasión entre nosotros y estamos trabajando en la confianza porque también existe una gran amistad. Siempre seremos nosotros contra el mundo. Y como te digo, la relación va tan bien que en este momento están esperando a su segundo bebé. Como era lógico imaginarse, en cuanto los fans descubrieron esta feliz noticia, bueno, tanto ellos como algunos amigos famosos de esta talentosa chica se encaminaron a las redes sociales para festejar la noticia. Una de las primeras en celebrar el anuncio fue precisamente Selena Gomez, quien, como ustedes también sabrán, trabajó hace no mucho al lado de Cardi B en el tema Taki Taki. Selena tan solo escribió Otro ángel, felicidades, te amo mamá. Por su parte, el rapero DJ Khaled también se mostró bastante entusiasmado escribiendo felicidades por más bendiciones. La rapera Bebe Reysha, así como la diseñadora Heather Sanders, también felicitaron a la futura mamá. La hermana de Cardi B, Jenesi Carolina, también utilizó sus redes sociales para escribir Seretía otra vez. Una de las que también recurrió a las redes sociales fue la Sociality, Chloe Kardashian, quien ha manifestado en varias ocasiones su deseo de convertirse en madre por segunda ocasión. Bueno, felicitó a Cardi diciéndole felicidades, una gran noticia. Por último, el esposo de Cardi B también recurrió a la sección de comentarios diciendo Dios es bueno, mientras que Demi Lovato tan solo alcanzó a decir felicidades mamá. Y bueno, definitivamente, esta es una gran noticia y estamos casi convencidos que como lo hizo con su primer bebé, Cardi seguirá trabajando hasta el último momento porque según ha comentado, la música la llena tanto que para ella cantar y presentarse frente a un público definitivamente no es ningún trabajo. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Felicidades a la feliz pareja y estamos seguros que con este segundo bebé también vendrán muchas bendiciones para Cardi B. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.